Chapa tu canchita y sube el volumen porque el episodio 5 de Loki ha llegado y cumplió con su glorioso propósito. La serie del dios del engaño nos ha dejado un nuevo episodio, el cual es el más corto de todos hasta el momento pero nos puso revelaciones increíbles. Atención que este video contiene spoilers y también teorías, si eres sensible con esa clase de contenido entonces te recomiendo que mejor salgas del video. El episodio empieza con una recapitulación de mucho de lo que hemos visto en la serie incluyendo el último episodio. De la TVA pasamos directamente al limbo temporal, el viejo Loki explica que este lugar es llamado el vacío o The Void en inglés, creo que el nombre en inglés suena muchísimo mejor. Este sitio es una especie de dimensión donde son enviadas todas las variantes temporales luego de que la TVA los poda. Tal como dijo Rabona Renslayer cuando reinician una rama temporal en realidad no la están reiniciando, sino que la están transfiriendo a un vacío al final del tiempo. Este vacío es el lugar al que Loki acaba de llegar. No necesariamente este es un sitio donde llegan puras versiones alternas de Loki, cualquier variante de cualquier persona llega aquí. El motivo por el cual parece una dimensión habitada por Lokis es porque es su naturaleza, ellos siempre sobreviven. Aunque no solo envían variantes alternas de personas aquí. Según lo dicho por BuzzFullLoki, la TVA envía ramas alternas de realidad completas para ser eliminadas. Es por eso que luce como un mundo destruido con lugares históricos fuera de lugar, como por ejemplo la Esfinge de Egipto estando muy cerca a Stonehenge. Y ambas ubicadas en Nueva York. Cuando la TVA pone una bomba de reinicio no solamente reinician la realidad, sino que trasladan la realidad completa hacia el vacío temporal. Donde son eliminadas junto con las demás variantes. La escena de inicio de esta dimensión tiene ciertas referencias interesantes. La primera es que tenemos al Santum Santorum destruido y me llama la atención que incluso una versión de Doctor Strange no sea vista en este lugar. Porque el Hechicero Supremo es un ser muy poderoso. Lo siguiente es que la Torre Vengadores en realidad dice Ken. Y eso es una referencia muy peculiar. En los cómics de Marvel la Torre Vengadores fue vendida al igual que sucede en el UCM. Pero en las viñetas esta base de los héroes más poderosos del planeta fue vendida a Ken Enterprises. Tony Stark hace un trato con Mr. Riffon. Quien finalmente se revela como Nathaniel Richards de la Tierra 6311. Una versión de Ken el conquistador atrapada en el siglo XXI y que no quería esperar mil años para llegar a su tiempo. Así que inicia un plan de dominación mundial por medio de su alter ego como un hombre de negocios. Todos pensamos y esperamos que en el UCM la Torre Vengadores haya sido vendida a Oscar. Para que se inicie la aparición del Norman Osborn de ese universo. Aunque no se descarta que la venta haya podido ser a Ken Enterprises. En este vacío temporal también tenemos la introducción de una criatura llamada Allion. La cual se encarga de eliminar todo lo que la TVA le envía. Este ser atraviesa a sus víctimas devorándolas y deteriorando los objetos que pasan por él. Es por eso que todo en este lugar luce acabado por el tiempo. En los cómics de Marvel Allion es el primer ser que se libera de las ataduras del tiempo. Creciendo en poder y fuerza. Allion pudo conquistar todos los periodos del tiempo excepto el de Ken el conquistador. Ya que una barrera temporal bloqueó la entrada de la entidad a su reino. Allion pudo ingresar al mundo de Khan Cronopolis después de que la Terminatrix Ravonna Renslayer se apoderara del imperio y accidentalmente permitiera que la entidad gigante ingresara. De vuelta en la TVA, Sylvie trata de sacarle información a Ravonna sobre lo que está sucediendo. Y ella le explica dónde podría estar Loki. Además le revela a la variante que en realidad ella no sabe quién está detrás de los falsos guardianes. Y la creación de la TVA. Pero que quiere llegar al fondo de todo y que ambas pueden trabajar juntas. Con la ayuda de Miss Minutes trata de ganar tiempo mintiéndole a Sylvie para que lleguen los Minutemen. Pero antes de esto menciona algo interesante. Sylvie quiere información sobre el final de los tiempos y menciona que ahí podrían hallar a la persona detrás de todo esto. Ya que es imposible crear eventos Nexus ahí porque, según Renslayer, en ese lugar el tiempo se continúa escribiendo. Ya que de acuerdo con el dogma de la TVA, los guardianes del tiempo continúan escribiendo la historia ahí. Para que todo el futuro se convierta en una gran utopía para todos. Al llegar los Minutemen, Sylvie se poda a sí misma para poder alcanzar a Loki en el vacío temporal. Pero vemos que Renslayer igualmente busca información sobre el inicio de la TVA. Luego de interrogar a la cazadora B-15. Porque ella sinceramente no sabe quién está detrás de esta organización burocrática del tiempo. Ella simplemente tiene fidelidad a un propósito y a una persona que en realidad ella ni siquiera conoce. Este vacío temporal y el dogma de los guardianes escribiendo todo en el final de los tiempos. Para convertirlo en un paraíso me suena a que el villano detrás de todo. Creó la TVA con el fin de mantener el control de la línea temporal. Solamente para poder ser el gobernante en un futuro muy lejano. Este sería un plan de miles y miles o tal vez millones de años para poder convertirse en el gobernante de todo. Es por eso que él no se encuentra en la TVA. Sino que está en el borde del tiempo donde el futuro se continúa escribiendo. Esta sería la historia de introducción perfecta para Khan el Conquistador en el UCM. De vuelta en el vacío Loki habla con sus variantes y descubrimos algo muy interesante. El viejo Loki dice que el lugar son los dominios de Kid Loki. Lo que significa que de los tres él fue el que llegó primero y se ha mantenido con vida desde entonces. Lo otro es que el evento Nexus de esta versión del dios del engaño logró asesinar a Thor. Lo que me pone a pensar si es que en realidad este Kid Loki es el dios del engaño pero de niño. Quien llega a asesinar a su hermano Thor a muy temprana edad. O tal vez sea como en los cómics. De un punto en el que tal vez un Loki adulto de otra realidad llega a reencarnar en un niño. Y es esa reencarnación la que termina asesinando al Thor de esa realidad. Ponme en los comentarios cuál de las dos opciones crees que es la correcta. Tenemos algunas referencias interesantes en esta secuencia. La primera es el ovni caído que apareció también en algunos spots de televisión. Este objeto volador no identificado correspondería al popular choque de Roswell, Nuevo México. El denominado caso Roswell donde una nave espacial habría chocado en la Tierra el 2 de julio de 1947. Lo que habría generado un gran plan de encubrimiento de tecnología extraterrestre. Recordemos que en los cómics de Marvel existen los alienígenas grises. Y también el caso Roswell. La otra referencia estaría en el Thanos Copteron. Vehículo de los cómics que el titán loco utilizó para escapar en las superhistorias de Spidey número 39. Al entrar al búnker tenemos un par de referencias más con el martillo de Thor bajo tierra. Y un frasco con una rana la cual lleva el atuendo del dios del trueno y la numeración T365. Este sería el Thor de otra realidad convertido en rana. Y el número es una referencia a Thor número 365. Comic donde Thor fue convertido en una rana convirtiéndolo en Throg el dios del trueno. Es en este búnker donde tenemos un poco de historia de Bossful Loki. La cual al parecer era una mentira. Porque dijo que logró derrotar a Iron Man y el Capitán América para luego tener las 6 gemas del infinito. Lo cual causó su evento Nexus supuestamente. También menciona que el evento Nexus del Loki cocodrilo fue comerse al gato del vecino equivocado. Es curioso que en todo este episodio no se haya esclarecido si este dios del engaño en realidad fue una persona convertida en cocodrilo. O tal vez venga de un mundo donde todos son cocodrilos con inteligencia y también con ciencia. Lo más interesante viene con la historia del viejo Loki. Que estoy completamente seguro que va a levantar muchas teorías y va a causar bastante alboroto. Lo que podría generar el debate sobre el Loki del universo canon estando actualmente vivo. El viejo Loki viene de una rama de realidad alterna del UCM. Este Loki sería el mismo que vimos morir al inicio de Infinity War pero sucede lo siguiente. Él logra proyectar una ilusión tan real que el mismo Thanos pensaba que lo había matado. Y simplemente se disfrazó como escombros para lograr escapar de la aniquilación de casi todos los Asgardianos. Esta variante de Loki se va a un planeta inhabitable en un lugar muy lejano de la galaxia para vivir completamente solo como un ermitaño. Él no habría sabido del chasquido ni de los eventos de Endgame ni de nada que haya pasado en los años siguientes porque nunca tuvo contacto con nadie. Hasta que se sintió muy solo y pensaba si es que su hermano Thor en realidad lo extrañaba o siquiera alguien pensaba en él. Así que decidió volverlo que causó su evento Nexus y fue podado por la TVA. En un inicio pensé que esto confirmaría lo que muchos fans pensaban a inicios de la serie. Pero creo que tenemos dos opciones aquí. La primera es que en realidad Loki sí está muerto en el universo canon. Y que esta variante del dios del engaño simplemente pasó desapercibida. Debido a que logró evitar el evento Nexus al haber escapado en un apocalipsis. Recordemos que Sylvie logró evitar ser detectada gracias a eso. Y que no había sobrevivientes. En este caso el viejo Loki sobrevive y no es detectado en el evento apocalíptico. Pero al recluirse en un lugar lejano del universo y estando completamente solo logra mantenerse indetectable para la TVA. Debido a que no genera ningún tipo de evento Nexus. Lo que hace que la organización lo detecte fue querer contactarse con otra persona nuevamente. Luego de tal vez miles y miles de años. Recordemos que sí existen múltiples realidades principales. Ya que tenemos diferentes versiones del dios del engaño que en sí deberían ser podados desde su nacimiento. Un ejemplo es BuzzFull Loki. O las otras variantes que están junto al presidente Loki. Todas ellas diferentes y con orígenes distintos cuyo simple nacimiento crearía eventos Nexus. Pero sin embargo vivieron hasta la edad adulta. Es porque cada una de ellas son variantes de otras líneas principales. Lo que significa que hay múltiples realidades en un multiverso con diferentes líneas canon. Y cada una de ellas genera eventos Nexus independiente a los eventos que genera la línea principal del UCM. Es por eso que tal vez el viejo Loki viene de un universo muy similar al UCM. Solamente que ahí él habría logrado sobrevivir al ataque de Thanos y vive en aislamiento. La segunda opción es una posibilidad en la que muchos podríamos estar de acuerdo. Pero hay un problema con esto. Loki de la línea canon sigue con vida porque este viejo Loki es suyo del futuro de la línea principal. Los archivos de la organización lo ponen como fallecido porque el dios del engaño logró engañar. Valga la redundancia a la TVA. Él habría proyectado una ilusión tan bien estructurada y poderosa que hizo pensar a todos que había muerto. Recordemos que cuando Mobius habla de las variantes de Loki. Él les explica sobre sus habilidades y parece que la misma TVA no las conocía muy bien. Lo que justificaría por qué pensaban que él en realidad había muerto. Al escapar durante un evento Nexus lo hace pasar desapercibido y más aún al haberse ido a vivir en completa soledad. Según la historia principal se supone que Loki no vuelve jamás. Es por eso que al querer contactar a Thor o salir del aislamiento la TVA lo intercepta. Y lo poda y aquí es lo que no tiene sentido. Si la TVA ya sabía que Loki estaba con vida porque podó a una variante futura de este. Los archivos deberían cambiar y no solamente eso. Si es que en realidad el Loki de la línea principal sigue con vida. Le quita peso al Loki que estamos viendo en la serie. Yo en particular tengo la esperanza de que una vez que caiga la TVA. Este dios del engaño pueda moverse libremente entre realidades. Sin estar sujeto a crear eventos Nexus. Y que todas las líneas de tiempo principales estén con la libertad de crear sus propias historias. Sin que nada esté definido. Lo que dejaría que este Loki pase al universo canon para reencontrarse con Thor. Porque siendo sinceros esta variante del dios del engaño está teniendo un crecimiento de personaje impresionante. Y sin dudas está ganando muchísima aceptación. Pero si al final de la serie simplemente se desvanece o va donde el Loki principal en aislamiento. Para convencerlo de no quedarse viviendo solo y que vuelva a contactarse con Thor. Entonces veremos a ese Loki y ya no va a estar esta variante que nos ha acompañado durante toda la serie. Yo principalmente prefiero que el Loki de la línea canon siga muerto. Y que esta variante sea quien continúe en el UCM de ahora en adelante. Justo cuando el dios del engaño busca convencer a las variantes para ir a matar a Elliot. Llega el presidente Loki con las otras variantes. Resulta que BuzzFull Loki traicionó a Kid Loki dándole la ubicación del lugar a la otra variante. Para así derrocar al pequeño y ser quien gobierne el vacío temporal. Pero como es de esperarse el presidente Loki lo traiciona y él es traicionado por las otras variantes de Loki. Lo que desata una gran y divertida pelea de dioses. Kid Loki, el viejo Loki y Loki logran escapar del lugar para poder continuar su camino en este inhóspito mundo. Durante la secuencia vemos que en la guarida hay un juego llamado Polybius. El cual es el motivo de otro de los misterios de nuestra realidad. Según la leyenda Polybius es un videojuego que llegó a las alas para generar una tremenda adicción a los jugadores. Esto sucedió supuestamente en los años 80. Como parte de un experimento creado por el gobierno norteamericano de la mano de la compañía alemana Sinesloschen. Este juego supuestamente generaba alucinaciones y mensajes subliminales a sus jugadores. Para hacerlos pensar en que no se debe cuestionar a la autoridad. Aunque todo esto se mantiene como una creepypasta o leyenda urbana de internet. Aunque algunos aseguran que todo esto es real y es un tema de encubrimiento. El viejo Loki y Kid Loki acceden en ayudar al dios del engaño a llevarlo donde Elliot. Para poder acabar con la TVA luego de tener una charla sobre estar hartos de que no pueden tener control sobre su destino. Que siempre es lo mismo con ellos en diferentes realidades. Muerte, mentiras, destrucción y maldad. Porque cuando alguno quiere cambiar la TVA interviene porque ese no es su destino. Así que acceden a llevar a Loki pero solo lo dejarían con Elliot y él verá como lo derrota. Mientras tanto Sylvie llega al vacío donde Elliot trata de devorarla. Ella usa uno de sus encantamientos y logra tener una proyección del lugar donde se encuentra el verdadero villano. En el trailer vimos una gran roca hueca en un lugar donde al fondo se ve el universo. Y lo que les dije que sería la sagrada línea del tiempo. En un principio pensé que sería la zona del tiempo nula donde la TVA se encontraba. Pero en realidad eso no sería así. Este es el fin de los tiempos y es en esta roca hueca donde el gran villano tiene su castillo. Con una especie de cúpula anaranjada en la cima de una de las torres. Sylvie es salvada por Mobius y ambos huyen del sitio. El analista hace las pases con Sylvie y ambos se entienden. Ambos saben que han hecho cosas malas pensando en el objetivo más grande. Pensando que el fin justifica los medios. Los Lokis mantienen su camino hacia Elliot donde Kid Loki parece que utiliza algún tipo de dispositivo que logra hacer que las variantes enviadas por la TVA aterricen cerca para poder ver el accionar de la criatura. En esta ocasión tenemos al USS Elridge. Del cual les hablé en otro video pero en resumen según la leyenda urbana es un barco utilizado para el experimento Filadelfia en la segunda guerra mundial. La intención era hacerlo invisible algo que supuestamente funcionó en la primera prueba. Pero en la segunda la nave no solo se hizo invisible sino que se teletransportó a otro punto a 600 kilómetros y había aparecido 15 minutos antes de empezar el experimento. Por lo tanto viajó en el tiempo pero todo el personal falleció. La serie nos estaría brindando una especie de explicación al experimento Filadelfia. Algo como sucedió con D.B. Cooper. Tal vez con el reinicio del tiempo la embarcación volvió. Pero en otro punto y eso era la forma en la que debía suceder. Y posiblemente con todos los marinos fallecidos. La conversación entre Mobius, el viejo Loki y Kid Loki es interesante. Porque se sorprenden del cambio de decisión de Mobius ya que él está siendo firme en volver a la TVA. Para poder hacer que las personas sepan la verdad sobre lo que ocurre. Y que todos son variantes manipulados por falsos guardianes del tiempo. Además estas variantes de Loki se sorprenden porque genuinamente están viendo que una variante puede cambiar su destino. Puede ser algo diferente a lo que se supone que sería. El control de sus vidas está en sus manos por primera vez en su existencia. Sylvie y Loki comparten un momento juntos sobre lo que harían después de que todo esto acabe. Luego del final de la TVA. Luego del final de la TVA las variantes podrán ser libres. En realidad el tiempo y el universo será libre para poder escribir sus propias historias. Esto quiere decir que este Loki, Sylvie y Kid Loki podrían pasar al UCM. Para ser francos será un poco complicado explicar esto a Thor. Porque él sería el cuñado de Sylvie y a la vez extrañamente su hermanastro también. Lo que también veo viable es que Kid Loki pueda pasar al universo canon para formar parte de los jóvenes vengadores. Tal como sucede en los cómics. Porque hacer que el mismo personaje de Tom Hiddleston se vuelva un niño sería decirle adiós al actor. Y eso es algo que definitivamente no queremos. Así que lo más viable es poner a este Kid Loki en el universo canon. Porque a decir verdad este personaje ha sido genial en este episodio. Y sin dudas espero más de él. Antes de despedirse de Loki y Sylvie el muchacho le da su daga a su variante porque sabe que la necesitará contra Alio. Fue un poco decepcionante ver que la daga solo se prendió en llamas. Pero esperemos a que en un futuro se explore el potencial completo de esta arma. Tal vez para el episodio 6. Kid Loki y el viejo Loki se van deseándole suerte a Loki y Sylvie. Mobius hace lo mismo despidiéndose de su gran amigo en un emotivo momento. Y diciéndole a Sylvie que era su variante favorita. Mobius se dirige a la TVA para acabar con ella. Pero siento que algo más sucederá con el personaje porque de verdad siento que algo no cuadra. Ya que él los podría haber acompañado contra Aliot. E ir contra el que es en realidad el responsable de la organización. Ya que Mobius solo contra la TVA no podría hacer mucho. Si lo podan nuevamente aparecerá otra vez en el vacío. El lugar donde la batalla contra Aliot ocurre tiene un par de referencias interesantes. La primera es que tenemos una nave de los acusadores Kree. Posiblemente la de Ronan. También tenemos un Helicarrier. Lo más interesante es que tenemos la cabeza de una estatua gigante. La cual sería del Tribunal Viviente. En los cómics el Tribunal es una entidad tan vieja como el universo mismo. Y cuya función es salvaguardar el multiverso de un desbalance de fuerzas místicas. Solo existe un Tribunal Viviente en todo el multiverso. Cuando él murió a manos de los Beyonders. Múltiples réplicas de su cadáver de color plateado cayeron en cada universo. Es posible que esta estatua no sea una simple estatua. Y sea en realidad el cadáver del Tribunal Viviente. Y si en el UCM él tiene la misma función que en los cómics. Tal vez esto explique por qué los supuestos guardianes lograron controlar todo el multiverso. Ya que el Tribunal habría sido asesinado por el villano detrás de todo. Lo que reforzaría el pensamiento o las teorías de algunos acerca de que Beyonder está detrás de todo esto. Pero para serles sinceros yo creo más que esto es solamente un guiño a los cómics. El viejo Loki vuelve en la batalla final con el glorioso propósito de sacrificarse para que sus variantes cumplan con su misión. Es increíble el poder de esta versión del dios del engaño. Creando grandes construcciones con una réplica de Asgard. Lamentablemente esta versión del dios del engaño no sobrevive a la batalla. Pero estoy seguro que Odín y Thor estarían orgullosos de él. Loki sabe que ese también es su potencial que eventualmente alcanzará. E incluso en este episodio él logra crear un encantamiento gracias a Sylvie. Y ambos vencen a Elliot. Lo que los hace ir más allá viendo el castillo de la visión de Sylvie. Donde se encuentra el verdadero gran villano de esta historia. Sinceramente la serie está construyendo muy bien el origen del villano detrás de todo. Con dimensiones alternas, viajes temporales, líneas de tiempo gobernadas. Y un distante futuro donde hay un gobernante de absolutamente todo. Creo que si Marvel Studios pone a Khan el Conquistador como el villano detrás de todo esto. Estaría poniendo bases sólidas para el personaje. Y así tendríamos una gran aparición de él en Ant-Man y Wasp Quantum Mania. Si es que termina siendo el villano otro personaje como, no sé, Miss Minutes, una variante malvada de Mobius o cualquier otro. Espero que en un postcrédito salga que en realidad trabajaban para Khan el Conquistador. Sería genial que se conecten las cosas así. Y que Marvel Studios aproveche esta buena construcción de personaje que están teniendo con esta serie. Este lugar podría ser una versión de Chronópolis. La ciudad que en los cómics está ubicada en el limbo temporal con acceso a todas las eras del tiempo que Khan ha logrado conquistar. Puede que la adaptación de Chronópolis sea solamente un castillo. El cual coincidentemente está al final de los tiempos. Al cual se accede por un limbo que es el vacío temporal. Este es otro indicio a que posiblemente Khan estaría detrás de todo esto y sea el villano principal. El sexto y último episodio de la serie nos mostrará sí o sí al villano de esta historia. Y creo que Loki y Sylvie terminarán entrando al castillo y posiblemente lleguen a separarse en el interior. Porque el tráiler muestra que Loki está solo en diferentes partes de este lugar. Aunque el tráiler fue maquillado con CGI para poder ocultar a Sylvie. Así que puede que ambos en realidad estén juntos. Además este lugar parece tener diferentes fisuras de realidad lo que podría significar que es un futuro inestable. O tal vez en construcción debido a que está en el límite del tiempo. En el final de absolutamente todo. Este en realidad ha sido un gran episodio con grandes revelaciones y creo que mucho por teorizar. Finalmente te pregunto ¿Cuál crees que en realidad sea el gran villano de toda esta historia? ¿Crees que sea Beyonder, Khan el Conquistador, Miss Minutes, una variante malvada de Mobius? Déjame todas tus opiniones y también todas tus teorías en los comentarios. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.